Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América La Voz de América presenta Buenos días América, desde Washington, la actualidad informativa. El presidente Joe Biden emite un decreto para ampliar los controles en el acceso a la compra de armas. Estados Unidos y Rusia reavivan tensiones por el derribo que aviones rusos hicieron de un dron estadounidense en aguas internacionales. Y la huida de una ex ministra del gobierno de Rafael Correa pone en jaque las relaciones entre Ecuador y Argentina. Hoy es miércoles 15 de marzo de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América. La orden ejecutiva del presidente Joe Biden para restringir la venta de armas genera diversas reacciones entre quienes defienden la medida y aquellos que están en desacuerdo. Judith Martín Rodríguez tiene el informe. En lo que va de año, más de 8.000 personas han fallecido en Estados Unidos a causa de la violencia armada y se han registrado 111 tiroteos masivos en el país. Unas cifras, por desgracia, nada inauditas y que llevaron al presidente Joe Biden a actuar en busca de una mayor regulación de la venta, el uso y porte de armas. De este modo, y en un acto con aroma preelectoral, el presidente Biden firmó una orden ejecutiva, un decreto para reforzar los controles de las ventas de pistolas y rifles, en un intento de obstaculizar la posesión de armas de fuego a quienes representan un peligro para la comunidad. En su iniciativa, el presidente solicita al Departamento de Justicia fortalecer la vigilancia para asegurar que las armerías efectúen los registros de antecedentes que requiere la legislación federal. Y aseguró que es de sentido común revisar si alguien tiene antecedentes penales o de abuso doméstico antes de que les vendan un arma de fuego. Además, reconoció que esta medida se quedaría corta si el Congreso no actúa. Seamos claros, nada de esto absuelve al Congreso de la responsabilidad de actuar, de aprobar verificaciones de antecedentes universales. Sin embargo, este asunto genera una gran controversia en la sociedad estadounidense, cuyo debate se traslada al mismo Congreso, con una fuerte oposición republicana que criticó la medida del presidente Biden, como lo hizo el representante por el estado de Georgia, el republicano Andrew Clyde, quien aseguró que la intención final del presidente Biden es un Estados Unidos desarmado. En tanto, organizaciones a favor de regular el uso y porte de armas se mostraron a favor de la medida. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. El gobierno ruso envió hoy un mensaje a Estados Unidos diciendo que se mantuviera alejado de su espacio aéreo después de que un dron estadounidense interceptado por aviones rusos se estrellara en el Mar Negro, la primera confrontación directa conocida entre las superpotencias desde que Rusia invadió Ucrania. El ejército estadounidense dijo que el incidente fue causado por una colisión en el aire después de que dos aviones de combate rusos, Su-27, se acercaran a uno de sus drones, MQ-9 Reaper, en una misión de reconocimiento sobre aguas internacionales. Y el portavoz del Pentágono, brigadier general Pat Ryder, detalló... Este incidente demuestra una falta de competencia, además de ser inseguro y poco profesional. Las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, de Europa y las Fuerzas Aéreas de África vuelan aviones de forma rutinaria en toda Europa, sobre territorio soberano y en todo el espacio aéreo internacional, en coordinación con la nación anfitriona y las leyes internacionales. Las reacciones a este hecho en el Congreso no se dejaron esperar y el senador demócrata Chuck Schumer destacó. Quiero decirle al señor Putin que detenga este comportamiento antes de que sea la causa de una escalada involuntaria. Hemos visto este comportamiento del ejército ruso antes y no disuadirá a los Estados Unidos de realizar operaciones en el Mar Negro. Los combatientes hostigaron al dron y le echaron combustible antes de que uno de ellos cortara la hélice del dron, provocando que se estrellara contra el mar, dijo el informe sobre el incidente. Moscú negó que el avión hubiera chocado y dijo que el dron se estrelló después de maniobras bruscas, afirmando que había volado cerca de su espacio aéreo con sus transpondedores apagados y que Rusia había enviado casas para identificarlo. En otra información, tres años después de la declaratoria de la pandemia del COVID-19, el virus sigue propagándose por el mundo y el número de víctimas que superan los 7 millones sigue creciendo a pesar del trabajo de muchas entidades y gobiernos y del avance en las cifras de vacunación, además del desarrollo de nuevos tratamientos para esta enfermedad. Recientemente, la Cámara de Representantes votó por unanimidad a favor de desclasificar la información de inteligencia que tiene Estados Unidos sobre los orígenes del COVID-19, una medida que estaría ahora en manos del presidente Joe Biden para su sanción, confirmó la vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. El presidente cree que es importante llegar al fondo de esto, especialmente cuando miramos hacia el futuro y tratamos de prevenir futuras pandemias. La orden de desclasificación se centró en la inteligencia relacionada con el Instituto de Virología de Wuhan en China, citando vínculos potenciales entre la investigación que se realizó allí y el brote de COVID-19 que la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia el 11 de marzo de 2020 y que hasta el momento ha cobrado la vida de más de un millón de estadounidenses. Expertos aseguran que el virus llegó para quedarse e instaron a las personas a mantener algunas medidas de seguridad básicas, como el uso de la mascarilla en lugares cerrados. Esto a pesar de que en muchas ciudades ya no es mandatario utilizarla. Recientemente, algunos países como Japón y China, dos de los territorios con políticas más estrictas y que fueran impuestas hace más de tres años, están empezando a levantar algunas restricciones a fin de tratar de recuperar el dinamismo de algunos sectores de la economía, como el turismo. En Buenos Días, América, continúan las noticias. La Organización Internacional de las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados advirtieron que los migrantes venezolanos, sus comunidades y países de acogida, necesitan ayuda para trazar un futuro más prometedor para estas poblaciones. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción. Nuevos informes de la Organización Internacional de las Migraciones, la OIM, sobre la integración de los venezolanos en América Latina y el Caribe, demuestran que la falta de apoyo temprano para la integración puede provocar disparidades socioeconómicas duraderas en los grupos de migrantes y un impacto negativo para las futuras generaciones. La oficina de la OIM en Perú, República Dominicana y Brasil aprovecharon una herramienta que utiliza encuestas conocidas como el Índice de Migración, que mide el conocimiento, los recursos y las capacidades de los migrantes y en total se realizaron más de 10.000 entrevistas. Por su parte, ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, solicitó aumentar el apoyo internacional para las personas refugiadas y migrantes de Venezuela y las comunidades de América Latina y el Caribe que las acogen. Filippo Grandi, alto comisionado para los refugiados de la ONU, explicó recientemente a la voz de América el trabajo que realizan con países receptores y ahora con Venezuela. Algunos países como Colombia, Ecuador y República Dominicana han hecho un trabajo fantástico en la regularización de estas personas. Ahora estamos hablando frecuentemente con Venezuela para ver qué se puede hacer, porque tal vez algunas personas quieran regresar. Según datos de estas organizaciones internacionales, casi 7.200.000 venezolanos han abandonado su país en los últimos años. La gran mayoría, 6 millones, es acogido por países de América Latina y el Caribe. Este llamado a aumentar el apoyo internacional se produce con carácter previo a la Conferencia Internacional en Solidaridad con los Migrantes y Refugiados de Venezuela, que es organizada conjuntamente por la Unión Europea y Canadá y que tendrá lugar el 17 de marzo. Sala de Redacción, Voz de América. Por otra parte, autoridades de la ciudad fronteriza de Tijuana lanzaron una campaña para advertir sobre los riesgos de cruzar ilegalmente a Estados Unidos luego de una nueva tragedia de contrabando marítimo de migrantes. Vicente Calderón tiene el informe. La alcaldía de Tijuana lanzó una campaña dirigida a los migrantes. Le recomendamos no cruzar el muro fronterizo entre Tijuana y Estados Unidos. En este video advierten sobre los peligros de la migración irregular. Pueden perder la vida haciendo estos intentos. Ya el año pasado fallecieron dos por saltar el muro. El director de atención al migrante de la ciudad fronteriza calcula que aquí hay más de 12.000 personas buscando asilarse en el vecino país. En los albergues locales, casi todos de organizaciones no gubernamentales, hay unos 5.600. A cada persona más o menos se les cobra entre 5.000 y 10.000 dólares cruzarlos de esta manera. Esta zona tiene la frontera más fortificada. En algunos tramos hay hasta tres muros además de tecnología y agentes para detener a los migrantes. Tampoco cruces por el mar, ya que es muy peligroso. Hay corrientes muy fuertes que te pueden arrastrar mar adentro. Esto ha cobrado ya seis vidas. Un día después de lanzada la campaña, ocho personas murieron ahogadas en San Diego. Cruzaron en un par de embarcaciones rudimentarias llamadas pangas. Según autoridades norteamericanas, es la peor tragedia de este tipo en la región. Defensores de los migrantes reconocen la buena intención de la campaña, pero consideran que tiene sus riesgos. Puede ser que existan abusos, además de que no es atribución de la policía municipal, entonces pueden incurrir ahí en una serie de violaciones. La activista considera que los migrantes saben del peligro, pero con la frontera cerrada para el asilo y en su desesperación, deciden enfrentarlo. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Las noticias siguen en Buenos Días, América. La fuga de la exministra de Transporte y Obras Públicas, María de Los Ángeles Duarte, provoca una crisis diplomática entre Ecuador y Argentina. Giselle Jacome tiene el reporte. La exministra del gobierno del expresidente Rafael Correa, María de Los Ángeles Duarte, había solicitado asilo en la Embajada de Argentina en Quito en agosto de 2020, luego que la Fiscalía la declarara culpable del delito de cohecho en el caso conocido como Sobornos 2012-2016, donde se comprobó que el movimiento Alianza País del exmandatario Rafael Correa había recibido dinero de empresas para favorecer contratos con el Estado, entre ellas Odebrecht. La fuga de la exministra provocó la reacción del gobierno de Ecuador, que pidió al embajador argentino Gabriel Fox su salida del país. El canciller Juan Carlos Holguín brindó la información en conferencia de prensa. El Ecuador acaba de entregar al embajador Gabriel Fox de Argentina y Ecuador una nota verbal en la que nuestro país ha tomado la decisión de declararlo persona no grata. Se le ha dado un tiempo prudente para su salida del país. El primero de diciembre de 2022, el presidente Alberto Fernández señaló que podía concederle asilo a Duarte para que llegara hasta ese país, pero el gobierno de Ecuador negó el salvoconducto por considerar que no se trataba de un tema de persecución política. De forma sorpresiva, el canciller argentino Santiago Cafiero le comunicó a su homólogo ecuatoriano que la exministra había escapado del lugar el 12 de marzo. Cancillería pidió los videos de seguridad a la embajada de Argentina, pero los funcionarios se negaron a entregarlos, por lo que todo desembocó en el llamado a consultas al embajador de Ecuador en Argentina, Javier Monge, quien llegará a Quito en las próximas horas, y pedir al embajador de Argentina, Gabriel Fox, que abandone el país. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. Usted se informa con la Voz de América. Siguen las noticias. En Colombia, el presidente Gustavo Petro anunció el inicio de negociaciones de paz con las disidencias de las extintas FARC y lanzó un ultimátum al Clan del Golfo, que insiste en las acciones violentas. El reporte con Manuel Arias. Pese a las acciones violentas de los grupos armados en Colombia, el presidente Gustavo Petro insiste en su propuesta de paz total. El mandatario anunció el inicio de negociaciones con el denominado Estado Mayor Central de las FARC, que tiene cerca de 3.500 hombres en armas. Los frentes de las FARC, que no firmaron el acuerdo de paz con Santos, ahora se han integrado para finiquitar ese acuerdo de paz pasado y volverlo completo. Para Francisco Daza, investigador de la organización Paz y Reconciliación, esta disidencia ahora accede a la negociación ante los avances en el proceso con el ELN y las garantías que les ofrece el gobierno. El gobierno de Gustavo Petro les está haciendo un reconocimiento político. Simbólicamente, pues, les está brindando estas garantías de sentarse a negociar y llegar a acuerdos. En contraste con este anuncio, el presidente Gustavo Petro rechazó las acciones violentas que en los últimos días ha efectuado el Clan del Golfo, organización narcotraficante que había manifestado interés en la negociación. El Clan del Golfo parece privilegiar más sus negocios y mantenerse en esos negocios y obviamente por ahí no hay una posibilidad de negociación. Para el analista Francisco Daza, el pronunciamiento del presidente Petro es un ultimátum al Clan del Golfo frente a un eventual proceso de sometimiento. El presidente está dando un golpe sobre la mesa, también un poco aclarando el panorama. De otro lado, el gobierno analiza las condiciones jurídicas para incluir en las negociaciones de paz a la segunda marquetalia, disidencia de Iván Márquez, dado que en su condición de desertor del acuerdo de paz habría perdido los beneficios políticos. Manuel Arias en Aranjo, Voz de América, Colombia. Por otra parte, en el sur de Bolivia, donde se encuentran las mayores reservas de litio del país, las instituciones se movilizan y reclaman al gobierno mayor transparencia sobre el manejo de este preciado recurso natural. Fabio Lachambi con el reporte. En el departamento de Potosí, al sur de Bolivia, grupos de ciudadanos liderados por el Comité Cívico Potosinista ejecutan un bloqueo de carreteras y otras medidas de presión para exigir al gobierno del presidente Luis Arce, coordine las decisiones alrededor del litio. En entrevista con la Voz de América, la presidenta de la entidad cívica, Roxana Gras, lamentó que la aprobación de la ley de evaporíticos que contempla las regalías de 10 a 20 por ciento se esté demorando y también que se haya firmado el acuerdo para la explotación con un consorcio chino sin dar mayores explicaciones al departamento de Potosí. Hemos exigido que nos informen bajo qué características, cómo han elegido a esta empresa china. Las interrogantes son grandes. La presencia de China en Bolivia está marcada por una relación comercial en varios ámbitos y ahora también con el litio. Luego de que en enero yacimientos de litio boliviano se acordara con la empresa china la implementación de dos complejos industriales con la tecnología de extracción directa de litio, al respecto el investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia, Jorge Campanini, dijo a La Voz de América que hay dos aspectos que resultan preocupantes en este momento. No se conoce información sobre la forma en la que se va a vincular el Estado boliviano con esta empresa. Segundo, es que estos 10 años en los que se ha llevado adelante la estrategia boliviana del litio no han producido los impactos que se hubiera deseado. La semana pasada se generó una polémica en el país sobre las declaraciones de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, quien se refirió a los países del Triángulo del Litio, Bolivia, Argentina y Chile, y dijo textualmente En tanto, continúa en desarrollo el proceso en el que la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional decidirá si autorizar o no la continuidad de la investigación al Estado venezolano. Los detalles con Carolina Alcalde. La Sección para la Participación de Víctimas y las Arreparaciones de la Corte Penal Internacional informó que recibió más de 2.000 formularios con opiniones y observaciones de víctimas como parte del procedimiento en el que los jueces decidirán si autorizan al fiscal de la Corte, Karim Khan, avanzar con la investigación Venezuela 1. Además, anunció que ante el gran volumen de información recibida se autorizó una prórroga hasta el 20 de abril para analizar toda la documentación y que el gobierno venezolano no tendrá acceso a datos que permitan identificar a las víctimas o sus representantes. Calixto Ávila, representante en Europa de Provea, una de las organizaciones de derechos fundamentales más antiguas del país, destaca la importancia de la participación de las víctimas. Debemos esperar entonces cuál es el resultado final que tendremos disponible a partir del 20 de abril para saber cuántos individuos y cuántas familias han participado en esos 2.000 formularios y videos transmitidos por las víctimas. De todas maneras, es claro que la participación ha sido abrumadora. Marino Alvarado, coordinador de Provea, reitera que las cifras se reflejan en la confianza de las víctimas hacia el trabajo de la Fiscalía del Tribunal. Hay esperanza de las víctimas para que se siga avanzando y no haya impunidad en Venezuela. A finales del mes pasado, el gobierno del presidente Nicolás Maduro señaló a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de cometer irregularidades y violaciones del debido proceso y la acusó de mantener vínculos probados con organizaciones no gubernamentales que han aportado información contra autoridades nacionales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Sintonizan Buenos Días, América, un programa de La Voz de América. Las noticias continúan en Buenos Días, América. Las misiones lunares Artemis de la NASA prometen tripulaciones diversas, incluyendo el cuerpo de astronautas, que también es profesionalmente diverso, con expertos en campos como la geología, la medicina y la ingeniería. Gustavo Chalkis con el reporte. La NASA sabe cómo hará que los astronautas regresen a la Luna, pero lo que todavía no sabe es quiénes serán los miembros de la tripulación y la tarea implica una serie de elementos para cumplir con el objetivo de la diversidad. La iniciativa para garantizar la diversidad en el programa Artemis de la NASA se describió en la solicitud de financiamiento de 25.000 millones de dólares de la administración Biden en el Congreso para el año fiscal 2022, que incluye las misiones lunares. Entre los contendientes está el astronauta Stan Love y afirma. Entonces todos en la oficina de astronautas tienen los antecedentes, la capacitación básica y las calificaciones para realizar esa misión, por lo que todos esperan que se llame su nombre. Las primeras misiones a la Luna podrían lanzarse ya en 2024 y Love dice que las tripulaciones se verán diferentes a la del programa Apolo durante las décadas del 60 y del 70. Vamos a ampliar nuestra demografía para que no solo los blancos lleguen a la Luna, adviértelo. Víctor Glover podría hacer historia como la primera persona de color en llegar a la Luna y obviamente su sentimiento es particular. Hacemos que los trabajos de nuestro jefe sean realmente desafiantes. Hacemos que su trabajo sea difícil porque tienen que elegir a alguno de nosotros y creo que todos estamos listos, capacitados y somos capaces de hacer que esta misión sea un éxito. Los gerentes de la agencia, incluida Branell Rodríguez, están aceptando el mandato y lo hace con entusiasmo mencionando que Apolo tenía una hermana, Artemisa. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington DC. Momento deportivo en la Voz de América, les informa Henry Llanos. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, lanzó la cuenta regresiva de 500 días de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024 y actualizó a la población sobre lo que espera el gobierno resulte del ajuste, incluyendo su ambicioso plan para el río Sena. Macron habló frente a cientos de funcionarios en un mensaje de agradecimiento a la policía en su sede y dijo que aunque avanzan los planes, no deben tomar nada a la ligera. Lo único que nos faltan son estos cortos 500 días que nos separan del extraordinario evento que son los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en los que recibiremos al mundo, señaló Macron. En su discurso y a través de Twitter, Macron agradeció a los 45.000 voluntarios que se movilizaron para hacer de la justa un éxito y se refirió a las 5.000 ubicaciones deportivas que se están construyendo como legado de los Juegos. Los organizadores se están presionando para que los recintos y la infraestructura esté lista a tiempo. En el tenis internacional, Carlos Alcaraz está a tres victorias de retornar al número uno del mundo tras alcanzar los cuartos de final del abierto BNP Paribas de Indian Wells en California. El español segundo en la clasificación de la ATP avanzó tras la retirada del británico Jack Draper, que estaba 6-2, 2-0 abajo tras 46 minutos de juego. Fue su décima victoria en este circuito. Diría que pegué bien grandes golpes, afirmó Alcaraz. Terminé el partido con confianza, con mis golpes, para pasar a la siguiente ronda con más confianza. Draper se resintió de los problemas abdominales que sufrió por primera vez en su victoria sobre Andy Murray en la víspera de estos Juegos Deportivos del Tenis. Henry Llanos, Voz de América, Washington. Según la publicación Variety, el rapero Diddy ha mostrado interés en adquirir una participación mayoritaria en Black Entertainment Television. Beth sumándose al director Tyler Perry. Black Entertainment Television Plus y VH1 también forman parte de la negociación. El magnate de la música ya es presidente de Revolt TV. Según las redes sociales, Diddy estaría explorando la oportunidad de adquirir Black Entertainment Television como parte de su estrategia para construir una potencia a escala mundial de medios de propiedad negra. Paramount Global se ha mantenido en silencio respecto a otros potenciales aspirantes. Como propietaria de Revolt, lanzada en 2013, la compañía multimedia de hip-hop de Diddy ha producido contenido de formato largo en la multiplataforma con series populares como Drink Champs y Carisha Please. El magnate, actor, director y productor Tyler Perry también quiere comprar una participación mayoritaria en la red. Robert Johnson fue el cofundador de Black Entertainment Television y en el 2000 vendió la empresa Viacom por 3 mil millones de dólares, lo que lo catapultó al estatus de multimillonario que condujo además a la venta de varios de los canales de cable más grandes de Estados Unidos. La estrella de Falling for Christmas, Lindsay Lohan, reveló que está esperando su primer hijo con su esposo Bader Shamass. En un anuncio publicado en Instagram el martes 14 de marzo, la actriz de Mean Girls de 36 años compartió una foto del mono de un bebé. Paris the Memoir es el nuevo libro presuntamente escrito por Paris Hilton en el que la celebridad habla sobre su vida, el aborto y sus amistades. Muchas de lo que se dice son las grandes revelaciones del libro surgieron antes de su lanzamiento, incluido el hecho de que Hilton compartió que fue violada a los 15 años, el interés de un maestro en ella, el aborto que tuvo a los 20 años y un encuentro con Harvey Weinstein. Sus reacciones sobre un video sexual filtrado y su pasado traumático en un internado durante su adolescencia también salieron a la luz antes del debut del libro. En sus memorias, Paris Hilton también comparte que fue Demi Lovato quien la inspiró a hablar sobre sus años en el internado después de ver el documental Simply Complicated de la cantante. Paris Hilton cuenta sobre lo que dice fueron sus viajes con Kim Kardashian a Nueva York, Las Vegas, Miami, Australia, Alemania e Ibiza y de su amistad con Nicole Richie, Lindsay Lohan y Britney Spears. Vangelis fue uno de los artistas incluidos en el segmento In Memoriam de la 95ª entrega del premio Oscar, esto es, de la música que él compuso para la película Blade Runner. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana. La Voz de América en Washington, se despide Alejandro Escalona. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web Vozdeamérica.com o seguirnos en Twitter en arroba Vozdeamérica. Hasta nuestra próxima emisión. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Vozdeamérica en RCR 750.